tienes que ver este vídeo completo porque en algún momento del vídeo voy a estar dando una noticia voy a estar dando una noticia que te interesa muchísimo si te interesa muchísimo si tú entraste aquí a ver esta cosa de los mobo tuvo y todo eso mira el vídeo completo porque en algún momento del vídeo voy a dar una noticia que te interesa muchísimo como decía señores el dji osmo mobo 2 osmo osmo mobo 2 tiene un precio muchísimo muchísimo mejor que el osmo mobo one el aquel estaba un poquitico más caro este solamente está por los 125 130 dólares yo recuerdo bien el precio porque yo lo compré a través de la compañía de apostó y ellos me habían dado una serie de tarjetas para gastar en la tienda así que el precio exactamente está entre los 125 130 dólares y no creo que sea una mala opción para aquellas personas que les gusta hacer vídeos con el teléfono para que se utiliza bueno y ya lo dije anteriormente para la gente que les gusta hacer blogging grabar vídeos ya sea para facebook instagram youtube utilizando el teléfono lo pueden hacer de manera landscape o lo pueden hacer en manera de un portrait mode en esta forma que la gente graban los vídeos en vez de grabarlo así pues lo graban así y con este con este osmo mobo 2 también lo van a poder y aquí ven el anuncio como sale en esa manera y por la parte de adelante sale en portrait mode y por la parte de atrás sale en landscape mode para utilizarlo es bien fácil con el teléfono simplemente van a bajar un app y ese app se va a comunicar a través de bluetooth con el osmo mobo 2 y ahí van a poder hacer y manipular el teléfono van a poder hacer un zoom no tienen que hacerlo a través del teléfono lo pueden hacer a través de el osmo mobo pueden empezar a grabar vídeos tirar fotos en fin todas las funciones que tienen en el teléfono en forma en touch screen lo van a poder hacer a través del app conectado en bluetooth con el osmo mobo 2 fantástico otra de las funciones que me encanta de este aparato es que tiene una batería de 15 escuchen bien 15 horas de duración señores 15 horas de duración eso van a tener ahí para grabar un día entero cosa que no van a utilizar pero pero si van a poder utilizar algo que también trae este maravilloso osmo mobo es que como tiene tanta capacidad de batería puede encargar su teléfono utilizando una conexión de usb hacia el teléfono es decir que mientras ustedes lo están usando y están usando el teléfono también a la misma vez o no tiene que ser la misma vez pero puede encargar recargar su teléfono la batería de su teléfono a través del osmo mobo fantástico también tiene conexiones usb micro usb tiene también para poner un tripod para ponerlo en una base en fin vamos a hacer el unboxing y al final les voy a decir si yo lo recomiendo o no otra de las cosas que quería decirles a través de hablando de los mobo es que algunas personas me preguntaron cuando lo tenía aquí en la casa y eso sí podía utilizar el osmo mobo para grabar con la go pro bueno de hecho hay en amazon y voy a poner el link debajo de este vídeo un adaptador que pueden utilizar la go pro creo que es la 5 a 6 un adaptador plástico que se conecta y que pueden utilizarlo usando este el osmo mobo 2 si yo lo recomiendo yo te diría que no recuerden que las cámaras go pro tienen lo que se llama un guay ángulo un ángulo muy muy abierto y qué pasa que ahora cuando yo haga el unboxing se los voy a enseñar que la cámara es decir la cámara del teléfono no lo va a tomar pero si están grabando con el la go pro pues van a ver partes del equipo del osmo mobo va a salir en pantalla y eso no es bueno para que eso no suceda tienen que hacer una serie de cosas de ponerlo al revés en fin una tragedia que yo no recomiendo este para la go pro existen estabilizadores de imagen con que son de la misma compañía go pro que son los que yo recomendaría para usar con go pro pero yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien sencillas posible y si ahora podemos tener una buenísima grabación con nuestro teléfono grabando inclusive en 4k para que tenemos que comprar otra cámara si usted no va a hacer deporte o cosas así una go pro para entonces comprar otra cámara para entonces comprar otro estabilizador de imagen no yo no 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 lo recomiendo yo me quedo con yo me quedo con el teléfono y con el osmo mobo pero bueno vamos a hacer el unboxing a ver qué nos incluye en este maravilloso paquetón y bueno aquí vengo con la noticia te gusta este osmo mobo tú verdad te gusta mucho entraste al vídeo porque te interesa este equipo pues sabes qué estate atento suscríbete a la página y estate atento porque en algún momento de la próxima semana o en las próximas dos semanas voy a estar anunciando un concurso en el que te puedes ganar el osmo mobo tú este mismo que tengo mis manos completamente gratis participando simplemente en el concurso así que ya lo sabes si te quieres llevar un osmo mobo tú como éste simplemente suscríbete a la página en las próximas semanas voy a estar anunciando el sorteo y tú puedes ser un feliz ganador de un osmo mobo tú esa era una gran sorpresa que tenía para todos ustedes para agradecerles por las suscripciones y para agradecerles por el apoyo muchísimas gracias y ahora continúen continúen viendo el unboxing de este osmo mobo tú lo que puede ser tuyo puede ser tuyo para poder tener para que ustedes tengan una mejor visualización vamos a hacer un pequeño corte aquí romper el nylon y aquí está algo que me encanta de esta compañía me está incluido un paquetico una caja un protector para poder transportarlo miren de manera segura ok es como un plástico es como un plástico no es de plástico y que más viene dentro de la caja aquí está la caja como siempre y como es de costumbre la voy a poner por acá para que la sigan viendo me incluye bueno el osmo mobo tú el manual y aquí me está enseñando que viene en varios idiomas y entre los idiomas me trae el español quick start guy viene en chino japonés coreano curso nada no sé qué cosa es eso guía de inicio rápido español viene en portugués francés en fin en fin en fin en muchísimos idiomas se ve bastante crucecito pero es porque viene en muchos idiomas seguramente en nuestro idioma español puede serán pocas páginas también así que es algo que mucha gente yo veo que lo tiran por ahí no yo recomiendo que por lo menos lo ojen ok bueno nos incluye esto nos incluye we are here to help and scan this code with facebook messenger app esto es para que nos trae esta tarjetita para escanear el código y pues bajar el app y por aquí nos trae también el osmo mobo tú y esto qué cosa es declaración limitación responsabilidad bueno aquí como información del producto guía de seguridad y cosas así vamos a ver que viene en esta maravillosa caja que no sé cómo se abre aquí está aquí está señores y bueno como ustedes pueden ver es bien sencillo el protector de humedad lo que nos trae el osmo mobo tú está aquí y que más viene el cable un cable usb para la conexión yo me lo imaginaba más pequeño pero no no es tan pequeño y lo segundo es que me lo imaginaba un poquitico más liviano digo más pesado pero no no es tan pesado es decir que vamos 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 a hacer la revisión completa de este equipito aquí está señores se los presento el osmo mobo tú y aquí es donde ustedes van a colocar el teléfono lo van a hacer de manera de presión viene con unos muelles de extensión para que puedan colocar el teléfono y no sé si vendrá cargado yo pensé que me incluiría la base pero parece que no que la base hay que comprarla por separado qué cosa pero bueno parece que es entre las cosas que hay que comprar pues hay que comprar la base este pues nada aquí está déjame quitar el teléfono para poderlo ver bien lo estoy aquí abriendo y teniéndolo en mis manos por primera vez con todos ustedes así que aquí tenemos esta palanquita que nos va a ayudar a manipularlo hacia arriba hacia abajo y hacia los lados y por aquí tenemos pues me imagino yo que sea el botón para hacer el zoom el acercamiento y para alejarnos con el teléfono la batería es integrada no es una batería que se puede quitar cosa que sería un punto positivo pero como tiene una duración de 15 horas no me preocupa prefiero que esté allá adentro por aquí vemos que tiene conexiones micro usb y por aquí conexión usb aquí es donde podemos conectar el cable ok para cargar el teléfono vamos a poner por acá y aquí tenemos ya el cable citó para conectarlo a nuestro teléfono en la medida en que lo estemos usando o no podemos usarlo como no solamente para cargar el teléfono sino para cargar cualquier cosa que tengamos recuérdense que tenemos aquí dentro una batería de 15 horas se siente bien en las manos me hubiese me hubiese gustado que fuera como algo así como de un poquitico más como de una gomita para que fuera un mejor soporte en la mano y no se resbalase esto es para usarlo en exteriores y cuando uno está caminando sobre todo aquí en la florida se sudan las personas que sudan mucho la mano pues pueden manchar el plástico o también se les puede resbalar de la mano así que tengan cuidado me hubiese gustado que tuviera una un mango más de goma por lo demás bueno aquí está el osmo mobo 2 y vamos a ver si tiene algún tipo de batería vamos a aprender acá y si tiene algo de batería e yo creo que lo mejor que puedo hacer es déjame apagarlo se enciende y se apaga igual que cualquier producto de dji como los drones apretando el botón de encendido dejándolo apretado por aproximadamente 2 a 3 segundos y ahí vemos cómo se enciende aquí tenemos unas lucecitas que nos va a dar la cantidad de batería que tenemos y ahí está flasheando en la última eso quiere decir que tenemos muy poca batería hora de recargarlo así que voy a apagar apagarlo de la misma manera se apaga apretando el botón de encendido y apagado por por de 2 a 3 segundos y se va a apagar bueno lo que me queda ahora señores es cargar el el equipo bajar el app y vamos a ver cómo funciona bueno señores para tener acceso a la movilidad para usar el osmo mobo 2 con el teléfono es bien sencillo simplemente van al teléfono y van a buscar el app de dji van a abrir el app que lo tienen aquí y como pueden ver aquí dice conecte su equipo esa es la hora en la que ustedes van simplemente a colocar el teléfono de manera bien sencilla en el en el dji aquí en la en la rampita lo van a llevar hasta el final y una vez que lo tengan ya en el final lo que van a hacer es encender el equipo como se enciende apretando el botón de encendido por varios segundos 1 2 3 lo puedes soltar y automáticamente ya se conectó una vez que ya lo tienen conectado pues aquí van a tener algún tipo de como un menú donde pueden escoger este en algunas especificaciones que ustedes quieran cambiar tanto de un lado como del otro aquí ven a la cámara nueva a las 6 de m2 y qué bonita y ya por aquí pues pueden manipularlo aquí pueden ver cómo podemos con esta palanquita subirlo bajarlo ok moverlo hacia los lados espectacular y cuando tenemos la cámara frontal es decir que nos estamos grabando nosotros no funciona el zoom el zoom va a funcionar simplemente cuando estemos trabajando con la cámara y aquí puedo alejarme no tengo que hacer absolutamente nada en el teléfono todo lo puedo hacer a través de el osmo mobo 2 aquí tengo el zoom cómo funciona perfectamente acercamiento como me alejo y bueno aquí tiene muchísimas funciones en el menú como para poder cambiar los sering de grabación qué tipo de ser y quieren también tiene para cambiar a cámara si quieren tirar foto y cuando presionan aquí este botoncito de acá lo que va a ser el teléfono es tirar una foto ahí la ven si lo bajamos a vídeo pues cuando apretemos aquí lo que va a hacer es comenzar a grabar un vídeo tenemos aquí además todos los los sering que pueden hacer como dije cámara frontal la cámara de adelante y muchísimos ser y que ustedes van a tener la opción de poder cambiar y a ponerlo a su gusto para tener un vídeo de super calidad hasta 4k todo funcionando aquí a través del osmo mobo 2 pueden caminar con él tiene varias opciones si ustedes se fijan aquí en este botón de encendido y apagado se le dan dos veces cambia la opción y ahí ahora se queda como en forma de seguimiento bueno tiene muchísimas opciones que pueden hacerlo aquí a través del osmo mobo 2 pueden usarlo para como le dije hacer cualquier tipo de vídeo para blogging o simplemente vídeos de su casa de su familia cuando van de vacaciones lo recomiendo lo súper recomiendo un tremendo equipo por ser mis conclusiones sobre el osmo mobo 2 tengo que decir lo recomiendo recomiendo si lo súper recomiendo por muchos muchos factores primero precio el precio está fantástico espectacular está sobre los 120 dólares espectacular señores si ustedes lo comparan con precios de otros estabilizadores que hay en el mercado incluyendo el mismo osmo 1 pues este precio es espectacular segundo por la calidad del producto tiene una calidad típica de esta compañía de dji que es una compañía seria una compañía la compañía la madre de los drones como los mavic ok este así que si lo super recomiendo si usted está interesado en tener un estabilizador de imagen para su teléfono celular porque que le gusta hacer vídeos porque les gusta llevarlo de vacaciones para grabar sus vídeos en los lugares donde están donde visitan donde pasean quizás usted hace blogging le gusta hacer blog para youtube para facebook para instagram esto es una herramienta espectacular espectacular no solamente te va a dar esa imagen tranquila no vas a tener que tener el teléfono y caminando y moviéndose sino que va a ser una una imagen súper tranquila súper profesional tiene tienes aquí 15 horas de batería tienes para respaldar también el teléfono si se empieza a quedar sin batería en fin está espectacular este equipo lo super recomiendo y te recomiendo también que te suscribas a la página porque en las próximas como dije en las próximas semanas voy a estar haciendo el anuncio para que te puede llevar un el este mismo este que está aquí en mis manos te lo puedes llevar completamente gratis simplemente con cruzando en la página así que ya lo sabes suscríbete a mi página dale click a una campanita que hay al lado para cada vez que llevan un vídeo te puedas enterar y te puedas enterar de este concurso que voy a estar lanzando en las próximas semanas en los que hay muchos premios hay muchos concursos que vienen quiero levantar la página y este es un uno de ellos así que ya lo sabes y bueno señores muchísimas gracias por el apoyo por las suscripciones por todo siguen suscribiendo que dios me los bendiga a todos ustedes cuídense nos vemos en el camino bye